Vamos a hablar de Malvinas, declaraciones de Justiniani, tienen que ver por supuesto con el tema del cual se viene hablando en las últimas semanas, el proceso de paz de Argentina y su pedido de soberanía regionalizado en diferentes sectores del mundo, y la militarización por supuesto que se lleva adelante en escalada y con denuncias de armamento nuclear por parte de nuestro país en las islas por parte de Gran Bretaña. Lo cierto es que Justiniani dijo, Malvinas ya no es solo una cuestión argentina, es de Latinoamérica y del Mercosur, en su condición de secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Justiniani aseguró que la invitación de la gobernadora fueguina Fabiana Ríos es una buena oportunidad para que las dos comisiones se constituyan en esa provincia, teniendo en cuenta que es la capital del territorio en el cual, según nuestra constitución, está incluida las Islas Malvinas. Está hablando por supuesto del encuentro del plenario de comisiones que se va a llevar adelante en la ciudad más austral de nuestro país y del mundo entre senadores y diputados en un gesto político realmente importante y en el cual estaremos por supuesto a través de Visión 7 y un equipo de envíos especiales dándole cuenta. Estamos con Fernando Fraquelli. ¿Cuáles son los detalles de ese encuentro? ¿Cuándo se va a realizar y qué es lo que se puede decir del mismo? A ver Alejandro, los legisladores del Frente para la Victoria vienen hablando con Cancillería por un lado y vienen hablando también entre ellos y con la oposición por el otro, porque el tema de la discusión que se va a dar el próximo viernes en Ushuaia lo que marca también es que va a haber un entendimiento y se va a seguir trabajando de manera conjunta oficialismo y oposición en torno a la declaración que tiene que ver con la soberanía argentina sobre sus derechos sobre las Islas Malvinas. vienen trabajando en torno a denunciar una vez más la militarización que está realizando Gran Bretaña en el Atlántico Sur van a ratificar los derechos argentinos y van a avanzar también en otros temas puntualmente qué es lo que van a hacer los legisladores nacionales porque previamente se van a reunir el próximo día miércoles aquí en la Ciudad de Buenos Aires diputados y senadores del oficialismo con diputados y senadores de la oposición va a estar Daniel Filmus por el lado del Frente para la Victoria conjuntamente con Guillermo Carmona que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados va a estar el senador Juan Carlos Marino y el diputado Ricardo Alfonsín por la Unión Cívica Radical por el socialismo va a estar Rubén Justiniani que vos bien estabas señalando las declaraciones que hizo respecto a que el tema Malvinas va mucho más allá que el reclamo que hace la República Argentina va a estar el socialismo representado por Justiniani por Juan Carlos Zabalza y el peronismo federal va a estar representado por Alfredo Atanasoff qué es lo que van a hacer estos legisladores nacionales terminar de conformar el documento, consensuarlo y discutirlo el próximo día viernes a partir de las 3 de la tarde en la ciudad de Ushuaia ese documento no va a quedar únicamente en documento formal firmado por las dos Comisiones de Relaciones Exteriores tanto del Senado como de Diputados sino que ese documento a partir de marzo una vez que la Presidenta haya inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Congreso en la primer sesión ordinaria del Congreso tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados ese documento se va a poner a consideración del Plenario que va a ser aprobado y le va a dar una fuerza importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista parlamentario a el reclamo argentino sobre la soberanía sobre las Islas Malvinas el viernes a partir de las 3 de la tarde la reunión de las dos Comisiones de Relaciones Exteriores de Diputados y de Senadores en la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego y lo que van a también, en parte a lo que venía señalando Justinian y lo que van a hacer los propios legisladores es trabajar conjuntamente con otros parlamentos conseguir adhesiones de otros parlamentos principalmente los parlamentos latinoamericanos más allá que los propios poderes ejecutivos de los países latinoamericanos han respaldado el reclamo argentino lo que quieren también los legisladores es que se pronuncien los parlamentos latinoamericanos porque de a poco, Inglaterra todavía hace oídos sordos mira por otro lado, hace que no escucha no le da importancia a lo que se está pidiendo de diferentes foros internacionales incluido en Naciones Unidas que se propone a mediar se dice vamos a sentarnos en una mesa vamos a dialogar no está diciendo nada en particular está diciendo charlemos, dialoguemos que es como se solucionan las cosas pero más allá del reclamo argentino permanente de a poco me parece que se va transformando todo esto en un reclamo que va más allá de las Malvinas y que va en contra del colonialismo y eso me parece que es el problema de fondo al que se enfrenta en Gran Bretaña y sabe que por esa razón quizás le cueste más abrir el diálogo porque hay algo más de fondo que tiene que ver con el colonialismo más allá de un territorio en particular es que también lo que lleva que necesariamente Inglaterra tenga que sentarse en la mesa de negociación hoy con Argentina o mañana con Argentina pero también con otros estados con otros países España por ejemplo con España y con varios países en torno a este tema el tema del colonialismo es por eso que desde Naciones Unidas se viene trabajando en eso es por eso que Argentina viene trabajando también en el llamado al diálogo se está pidiendo que dialoguen se está pidiendo que se sienten en una mesa a dialogar y se pide además que en ese fuerte respaldo que está teniendo la República Argentina se sumen también en este caso lo están pidiendo desde el Congreso Nacional los parlamentos veremos qué es lo que ocurre a partir de lo que se resuelva que es un voto y tiene una plaza permanente en el Consejo de Seguridad me parece que es un tema me parece la aparición de China en este tema no es menor a la hora de discutir porque es un asiento importante a la hora de hablar estos temas a nivel mundial y bueno y por eso también tiene que ver con las recorridas que está haciendo el propio Canciller Timerman que fue a Santo Domingo va a ir a Azerbaiyán a partir del 3 de marzo son países que tienen por estas horas asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas gracias Fernando vamos a continuar un ratito contigo y otros temas políticos